favorita el número 5 Russian Lisa en proporción de 3 por 5 pagando 32 pesos como mínimo hay un cambio en la banca ahora paga 30 Russian Lisa pero permanece como favorita el número 3 Tonito está de segundo pagando 70 entró Russian Lisa solo falta Doña Juana Soto y también acaba de ingresar al partidor sexta y última carrera a 1100 metros en cualquier momento comienza la acción esperamos suena el timbre y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera Russian Lisa encabeza el pelotón seguida dentro por Tonito el tercer lugar lo tiene Batallador en el cuarto corre Doña Juana Soto quinto Abuela Gali cerrando la marcha Wiles y pasa en el poste de los 800 metros y Russian Lisa se despacha en el primer lugar con ventaja de 5 cuerpos Tonito consigue el segundo lugar en el tercero se mantiene el ejemplar Batallador Doña Juana Soto cuarto Abuela Gali está corriendo en el quinto lugar 500 metros para el final y Russian Lisa domina por medio cuerpo Tonito afuera ataca en el segundo lugar entrando a la recta de las decisiones Russian Lisa y Tonito en fuerte batalla por la primera posición en los últimos 225 metros Tonito pasa al frente y se despega por tres cuerpos Russian Lisa está en el segundo lugar en los 100 metros finales Tonito se despacha en el primer lugar y con Brinche Ortiz consigue el sexto evento por siete cuerpos llega segundo Russian Lisa tercero Batallador cuarto Abuela Gali el quinto de Wiles y cerrando el grupo Doña Juana Soto a victoria contundente en el sexto evento para el pupilo del estado de Santa Rosa Tonito la montada del aprendiz Brinche Ortiz tiempo de 164 quintos 164 quintos el tiempo cronometrado por Tonito Tonito llega segundo el número 5 Russian Lisa del Don Beto Racing entrenado se ve el 3 y la monta de Carlos de León tercero el 2 batallador cuarto el 1 Abuela Gali 3 5 2 1 el orden extraoficial de llegada Tonito cerró de segundo candidato en la banca de primera 5 por 2 70 pesos mínimo cuando el evento sea declarado oficial la gran favorita fue Rochi and Lisa no pudo ahí entrando a la recta ya tenía al lado a Tonito pocas montas para Brinche Ortiz aprendí de habilidad consiguió victoria el 24 de noviembre con Tonito de manera holgada y vuelve y repite con el ejemplar y también gana fácil está la salida del evento doña Juana Soto queda último en el salto inicial que analiza con su velocidad característica al frente Tonito corre segundo tercero batallador 24 vamos a ver si es el fraccional que se mantuvo ahí en pantalla 24 3 primeros 400 metros bueno 23 4 23 4 primeros 400 metros para Rochi and Lisa trabajando al máximo Brinche Ortiz con su monta castiga la esquina